A los distinguidos miembros presentes en esta mesa delictiva, a las señoras, a las autoridades, a los representantes de las diferentes fundaciones que nos acompañan en esta campaña, al público en general, a las autoridades presentes, a los señores representantes de los medios de comunicación. En el mes de diciembre del año 2007, la Organización de las Naciones Unidas declaró el 2 de abril como el Día Internacional de Concienciación del Autismo, con la intención de relevar la importancia y la necesidad de ayudar a mejorar las condiciones de vida de aquellos niños y adultos que sufren de este trastorno. En Ecuador, lastimosamente no existen cifras que terminen el número exacto de personas que padecen de este trastorno llamado autismo. Sin embargo, en estudios realizados por la Organización Mundial de Salud, se estima que existen alrededor de 21 infantes por cada 10.000 menores en el mundo que padecen de este trastorno del espectro autista, por ende convirtiéndose en una de las discapacidades más relevantes a nivel mundial. El autismo es sin duda una discapacidad permanente que afecta el desarrollo y se manifiesta en los primeros años de desarrollo de la persona y se deriva en un trastorno neurológico que afecta el funcionamiento del cerebro y principalmente a los niños de muchos países sin distinción de raza, sexo, condición económica. Se caracteriza fundamentalmente por la falta de interacción social, por problemas en comunicación verbal y por ciertos patrones de comportamiento especiales. Dado esto, el Consejo Catonal de la Niñez y Adolescencia de Guayaquil, conjuntamente con las diferentes instituciones como el municipio de Guayaquil, la prefectura de Guayas, fundaciones como Autismo Ecuador, Narices Rojas, ISAC y otras instituciones, han creído conveniente la posibilidad de lanzar en la ciudad de Guayaquil esta campaña de concienciación sobre la importancia de involucrar y de hacer que la ciudadanía en general tome conciencia de la importancia que tiene el incluir a esta ciudadanía con trastorno espectroautista. En virtud de ello, nosotros como Consejo Catonal de la Niñez y Adolescencia hemos creído necesario lanzar esta campaña de concienciación que inicia precisamente el día de hoy con esta rueda de prensa. Para ello también agradezco de antemano la presencia de la doctora Carmen Gerber de Ortiz como delegada del señor alcalde, concejala de la Católica de Guayaquil y presidenta del Consejo Catonal de la Niñez y Adolescencia. A la señora Luzmila Nicolalde, viceprefecta de Guayas. A la doctora Roberto Verdemen, director de acción social de la muy ilustre municipalidad de Guayaquil. A los señores y señoras concejales aquí presentes, licenciada Anne Holtz, licenciada Anita Banchón, ingeniera Maritza Miranda, el ingeniero Vicente Muñoz. También agradecemos el apoyo del señor asambleísta Henry Gucalón y de la asambleísta María Cristina Kroffle, quien también está colaborando directamente en esta campaña. Muchas gracias a todos. Quisiera, antes de continuar con las palabras de otra autoridad, quisiera también por favor darle la palabra a las representantes de la Fundación Isaac y Autismo Ecuador, quienes llevan años trabajando directamente con niños y niñas que sufren de este trastorno del espectro autista. Así que, comenzamos con la Fundación Isaac. Bueno, antes que todo yo quiero darle las gracias, específicamente por esta rueda de experiencia. Para nosotros los padres es muy importante resaltar, no más que todo, el Día Internacional del Autismo y hacer un tributo a los padres. Nosotros como madres hemos trabajado mucho en la rehabilitación de estos chicos. Isaac, como experiencia propia, es mi hijo. Fue el motor por el que empecé a crear esta lucha que ahora tenemos y sensibilizar a la comunidad que todavía falta en nuestro país. Crear instituciones que presten la ayuda y dar calidad para que este trastorno sea, o sea, podemos darles más que todo una vida feliz. Eso es lo que nosotros como padres y representantes de Centro Isaac, luchamos mucho, ¿no? Lucho. Si yo pudiera recoger todas las lágrimas de mis padres, pues sinceramente lo hicieron. Yo lo hiciera y yo les agradezco a ustedes, es la primera vez. Me siento tan emocionada, emocionada porque el Día Mundial del Autismo tiene seis años recién creado ese día. Entonces cada año que pasa es importante para ayudar a esta sociedad al ecuatoriano. Bueno, gracias por la invitación. Realmente sí, no es. Es algo que ya lo teníamos que hacer. Es algo que ya se veníamos poniendo desde hace mucho tiempo, desde hace cinco años que se abrió, se declaró por la voluntaria del autismo y ya era hora que terminamos realmente entre todos para hacer algo realmente interesante. Por mi parte, yo creo que más que ser un día donde nos apenemos o contemos lo que no tenemos, yo creo que es una fiesta. Para Autismo Ecuador esto es una fiesta. Es realmente sentirnos reconocidos y saber que ya cada vez más gente en nuestra ciudad y en el país sabe lo que es el autismo. Yo voy a destacar solo algunos puntos que son importantes que de hecho para los que estamos aquí presentes y que lo sepamos también. El Secretario General de la ONU dice que el autismo no está restringido a una sola región ni a un solo país. Es un reto de alcance mundial. ¿Qué requieren medidas a nivel mundial? Ahora es el momento de obrar en pro de una sociedad más inclusiva, poner de relieve los talentos de las personas afectadas y velar por que haya oportunidades para que se desarrollen sus potenciales. Si bien es cierto, el autismo es una discapacidad permanente en el desarrollo y se manifiesta dentro de los tres primeros años de vida, la tasa de autismo en todas las regiones del mundo es muy alta y tiene un terrible impacto en los niños, en sus familias y en las comunidades, sobre todo por los altos costos de los tratamientos. Como lo dijo el Secretario del Consejo de Cuantanar y el licenciado José Manuel Portugal, si no me equivoco su nombre, no tenemos estadísticas, pero si nos dejamos llevar un poco por las estadísticas mundiales, podemos decir que en Ecuador tenemos un aproximado de 15.000 casos, usando el promedio de un caso por cada 100 niños, 1.400.000 en el país, 14.000 chicos o 15.000. Una de las cosas también que afecta mucho el tema del autismo en nuestro medio es el diagnóstico tardío y los altos costos. Una vacación de autismo no deja de costar para los padres un promedio de 150 y 250 dólares. Por eso el promedio, la media de las personas afectadas no tienen acceso a este servicio. Esto hace que el diagnóstico sea tardío. Luego de esto, tenemos diagnósticos inconclusos. Vemos muchos casos, sobre todo en los informes de evaluación diagnóstica, que encontramos características autistas en el área de diagnóstico, pseudo-optismo y entonces esto no nos lleva a nada. Cuando esto sucede, ¿verdad? El padre generalmente se toma un año, dos años, generalmente es cuando los padres, los 18 meses cuando se comienzan a dar cuenta de las características del síndrome autista. Luego de esto busca un año, es el promedio de la investigación que nosotros hicimos como autismo jugador dentro de los padres que se atienden en nuestra organización. Luego tardan un año promedio en encontrar el diagnóstico. Y luego de este año tardan aproximadamente dos años más en encontrar la herramienta terapéutica adecuada. Porque no todos los casos de autismo son los mismos. Si realmente, de hecho realmente hay una trilogía para poder diagnosticarlo, una trilogía de características que nos llaman este diagnóstico, no todos los casos de autismo son iguales y no todos intervienen de la misma forma. Como les decía hace un momento, no tenemos estadísticas, si bien es cierto, pero bueno, nos podemos acoger al último censo que se realizó en el 2010 y podemos utilizar una regla matemática. ¿Para qué sirven los días internacionales y este tipo de eventos de concientización? Yo creo que sirve para sensibilizar al público acerca de los temas sociales, culturales, humanitarios, relacionados a los derechos de las personas. Y por esto es propicio que en esta ocasión hagamos un esfuerzo para promover acciones nacionales. ¿Quién más que ustedes, que son nuestros representantes en la política nacional, verdad, para recoger nuestras voces y que se haga y se genere realmente un cambio para estas personas? Hay algo que yo siempre digo y que lo aprendí en mi trayecto, no solamente con autismo, tengo otros alcances también profesionales, pero yo creo que las personas con autismo son prioritariamente seres humanos y solo secundariamente son personas con alguna discapacidad o un trastorno del desarrollo. Muchas gracias. El día 2 de abril es el día internacional de concienciación del autismo. El color representativo del autismo es el azul índimo. Es por eso que casualmente invitamos a la ciudadanía para que el día de mañana, 2 de abril, vista de azul, como manera de respaldo a esta campaña de por sí. Es necesario y justo también agradecer de manera especial a todas aquellas fundaciones, empresas privadas que se han sumado a esta campaña y que desinteresadamente han prestado su colaboración de distinta manera. Es así que vale la oportunidad para agradecer a Guayaquil a la Universidad Católica de Guayaquil, a la Universidad Ecotec, a la Fundación Narices Rojas, a Tony, Fusión, O'Cleaners, Espiga y muchas otras empresas que desinteresadamente han estado ahí dando su colaboración desintestada. Ahora, ¿en qué consiste la campaña que hemos creído conveniente realizar? El día de hoy iniciamos con esta rueda de prensa y una invitación general a la ciudadanía. El día de mañana, martes 2 de abril, creo también necesario agradecer a la Fundación Malecón 2000 que que conjuntamente con nosotros vamos a iluminar el monumento de la rotonda de color azul, como para que la gente también se sienta identificada con este color y con la causa de por sí. Así también un agradecimiento especial a Siglo XXI con quienes vamos a iluminar la fuente que cae en el malecón del salado, también de color azul el día de mañana. El día miércoles realizaremos un foro donde participará la ciudadanía en general y todas las instituciones que directa o indirectamente trabajan con el tema del autismo en la Universidad Ecoteca a partir de las 10 a.m. Pero creo también necesario hacer una mención especial gracias al señor alcalde por todo su respaldo que ha mostrado en esta campaña, así como también al señor prefecto y a la señora viceperfecta, quienes también se han sumado de manera desinteresada a esta campaña. Es más, quisiera dar unas palabras a la señora Lomila Nicolande, viceperfecta de los Valles. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Para mí es un inmenso placer formar parte de esta campaña. Felicitar y desde ya darle un gran abrazo a cada uno de sus socios estratégicos en esta campaña de concienciación por el Día del Autismo, que es un niño autista, que es un ser autista. Desafortunadamente, y permítanme utilizar un término quizás que suene grotesco, no es un niño tonto, no es un niño bobo, menos aún un niño idiota, ni retraído. Simplemente es un ser con capacidades especiales diferentes a las nuestras. Capacidades especiales diferentes a las nuestras. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que el mundo está haciendo? En el momento que no lo vemos iguales a nosotros, lo discriminamos. Y ese es el motivo de esta campaña. Concienciar a la gente, ¿verdad? De que somos todos seres humanos que habitamos este mundo. No somos iguales. tenemos muchas similitudes, tenemos diferencias, reconciliables todas, ¿verdad? Pero al participar aquí, soy presidenta también de la Comisión de la Niñez en el Gobierno de la provincia de Guadalas. Y tengo a mi cargo, como viceprefecta, las áreas sociales. Principalmente temas de la niñez, temas de capacidades especiales. Pero por sobre todo, estoy trabajando en cada uno de los cantones, en las juntas parroquiales y en la provincia en general, en asuntos de discriminación. Ayer he efectuado con mucha alegría un festival en playas donde invitamos a niños, a niños de los diferentes cantones, ellos expresando sus voces. ¿Cuál era el mensaje? Primero, por sobre todo un mensaje, era un festival por la paz, que es lo que tanto necesitamos. Pero además, por la no discriminación, por la no violencia, no drogas y no alcohol. Entonces, si nosotros trabajamos con los niños, ahora tendremos una mejor sociedad en el futuro. Yo felicito eso de manera. Y me enorgullece saber que estoy trabajando con el municipio. Es así como deben hacerse las cosas. Cuando todas las instituciones nos agrupamos, más allá de tiendas políticas. Esto es un éxito. Y si hoy, como decía la señorita que me antecedió la palabra, siente ella júbilo en su corazón, el próximo año seremos más y más personas estarán colaborando con esta campaña. Así que los días, son tres días de campaña, ¿no es verdad? Vamos a estar presentes, vamos a decir no a la discriminación, vamos a abrazar a los niños autistas. Pero cada vez que los veamos, nosotros debemos sentir este júbilo y una fiesta en el corazón. Son niños y luego serán adultos con capacidades especiales diferentes. Nada más. Muchas gracias. La inclusión y no discriminación de este grupo, parte de la sociedad, es nuestra meta con esta campaña. Quisiera darle la palabra a la doctora Carmen Herberde. Ella es la delegada del alcalde ante el Consejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia y por ende, su presidenta. Muy buenos días. Es un gusto para mí, como concejal principal de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil y como delegada a la presidencia del Consejo de la Niñez y la Adolescencia por el señor Alcalde de la Ciudad, quien envía a todos ustedes un especial saludo en este inicio de campaña tan importante. Como doctor en nutrición y, por lo tanto, integrante del grupo multidisciplinario de salud, me complace haber escuchado a dos personas expresarse de manera tan coherente sobre el problema del autismo. Esta terrible enfermedad era mirada por encima del hombro como que no tenía la suficiente importancia como para que haya un grupo de personas dedicadas a luchar contra esta terrible enfermedad. Ya sabemos que no tiene curación, sabemos que hay distintos grados de autismo, sabemos que hay diferentes maneras de manejarlo, pero sabemos también que si se une un grupo de gente, tanto profesionales como padres de familia, instituciones, ya sean de gobierno o no, y patrocinadores, podemos sacar adelante a este grupo de personas. Repito, me ha complacido escuchar el conocimiento exacto que tienen las personas que pertenecen a estas instituciones sobre el problema del autismo. Ya se puede saber cómo se manejan las distintas situaciones, cómo se tiene que llevar en un hogar la presencia de una persona con autismo y, sobre todo, algo que tenía en vilo a los padres de familia era cómo saber si un niño es autista o no. Esa es la parte medular del asunto. Lo que se haga después es lo que viene como efecto de ese primer conocimiento, si lo podemos decir así. Mientras no tengamos conciencia de ese padecimiento, mientras no asimilemos esa realidad, mientras no aprendamos a convivir con una persona que tiene capacidades especiales, todo lo demás no funcionaría. Debe de salir del hogar el conocimiento adecuado para poder tratar a estas personas de la mejor manera. Quiero agradecer también a todos los patrocinadores, a todas las personas cuya conciencia ha sido removida, si podemos decirlo de esa manera, para colaborar en esta campaña tan importante. El municipio de Guayaquil, a través de su alcalde, a través del Consejo de la Niñez y de la Adolescencia, está completamente consciente de su participación. El municipio colabora en todo este tipo de actividades a través, no solamente de las direcciones que tiene el municipio, sino a través de las distintas acciones que se pueden tomar, como es en este caso, de ayudar a hacer conciencia sobre el manejo del autismo en la ciudad. No interesa la cantidad de personas, no vamos a preocuparnos solamente de las enfermedades que masivamente causan problemas, sino de enfermedades que existen y que sabemos cómo se deben de tratar y cómo se deben de encaminar. Es para mí un gusto, entonces, traer, como les dije, el saludo del alcalde y el compromiso de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, así como del Consejo de la Niñez y de la Adolescencia, este trabajo en conjunto para sacar adelante a este tipo de personas con este padecimiento. Aprovecho para invitarlos a ustedes a que plasmen sus manos de color azul en el lienzo que va a estar ubicado en la parte de atrás de este salón de la ciudad, para que seamos los primeros testigos del inicio de esta campaña. Asistamos al encendido del hemiciclo de la rotonda de color azul y participemos en todas las actividades que se promocionan para que se conozca de manera adecuada este pronunciamiento de la ONU como el día de la concientización del autismo. Un gusto de haber estado con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, en efecto, muchas gracias, doctora. Quedan todos invitados, como se lo manifiesta la Presidenta del Consejo de la Niñez y la Adolescencia delegada del señor alcalde, a plasmar su mano de color azul como muestra de apoyo a esta campaña que hemos arrancado el día de hoy. Bueno, nuevamente, muchas gracias a la muy ilustre musicalidad de Guayaquil, a la Prefectura de Guaya, Sautismo, Ecuador, Narices Rojas, Fundación Isaac, Universidad del Corte, Universidad Católica, Santiago de Guayaquil, Guayaquil, Visión, Espiga, Fusión, Tony, Home Cleaners y demás instituciones que están aquí colaborando y que creen en la necesidad de que la ciudadanía toda concientice sobre la necesidad de incluir a este grupo que no son nada despreciable dentro de nuestra sociedad. Así que bienvenidos, gracias por su colaboración en la campaña, hace un gusto estar con ustedes y nuevamente los invitamos a plasmar su mano en el lienzo que está ubicado en la parte de abajo de aquí del municipio. Muchas gracias.